¿Qué es el protocolo Cardano? El protocolo Cardano es nuestro producto principal que estaremos lanzando comenzando en diciembre de 2016. Es un producto muy emocionante. Es un protocolo multicapa que tiene una capa de contabilidad y una para aplicaciones, focalizadas en juego. Sin embargo, esto nos da la posibilidad de hablar acerca de cosas como la inclusión financiera en los países en desarrollo, hablar acerca de cómo lograr sistemas de baja latencia con blockchains, lo cual es algo muy difícil, así como también la próxima generación de contratos inteligentes. Estamos trabajando en un gigante equipo a nivel mundial. Actualmente estamos en seis países, con gente de la isla de Manz, gente de Argentina, gente en Ucrania, Austria, San Petersburgo en Rusia y Japón. Todos estos actores se juntaron para crear Cardano. ¿Por qué es importante la investigación? Siempre que tengas una nueva disciplina emergente, ya sea Linus Torvalds creando Linux o Brancoen creando BitTorrent, creas una sorprendente corriente innovación en el ecosistema. Sin embargo, las definiciones, pedagogía, las nociones de los límites del campo de investigación no son bien comprendidas. Lo que usualmente ocurre es que a la academia se sumerge en el tema y pasan años pensando al respecto y de algún modo como que formalizan las cosas y crean fundamentos apropiados. Las criptomonedas particularmente son extremadamente interesantes porque son multidisciplinarias. Tienen sistemas distribuidos, mecanismos de diseño y criptografía, entre otros campos, para luego juntarlos todos. Debido a esta complejidad, no podemos solamente depender de la parte académica para poder encontrar grandes resultados. Se requiere de gobiernos, industrias sin fin y lucro, así como las principales universidades trabajando todos juntos. IHK está en una posición única en la que tenemos la habilidad de poder subsidiar una división de investigación muy grande. Queremos crear cosas como el Xerox PARCS o el SRI de las criptomonedas, donde podemos crear un grupo que se focalice en la ciencia y las criptomonedas, que creen las definiciones, que se conozcan los límites de la tecnología. Pero también queremos ir más allá de la criptografía y pensar en las implicaciones legales, sociales, políticas. Todo lo que hacemos es de código abierto. Publicamos todos nuestros papeles. No perseguimos patentes o propiedad intelectual. Amamos colaborar con todos los actores, ya sea con o sin fin de lucro o universidades. Gracias. 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 Gracias.